DINJA Ahí está mená, que bien, como se lo comió ¿Qué hizo el arquero boludo? Siempre en los últimos minutos te empiezan a cagar a baile y pag*** a mis jugadores Estamos movilizando un poco ahí el movimiento de muñecas Ya sé que nos agarremos justo en medio de un partido En la tabla estábamos décimo octavos 8 puestos del descenso directo Nosotros en caso de ganarle a River Que es algo totalmente imposible Podríamos llegar a pasar a River Y quedar con 12 puntos En puestos de libertadores Tomás Martínez no me parece que ya va a ir al banco Porque la había roto escandalosamente Lo tenemos a Brian Martínez por izquierda Vamos a jugar unos partidos primero Y voy a ir en busca después Del que sea el sustituto de Mosquera Que igual es suplente pero tiene una media Bastante piola acá Bueno vamos a ir contra River De visitante a que nos rompa Lord Santi Simón 3 goles en los últimos 3 partidos Buscando vacunar a Dosibio hoy Esperemos que Esqueloto no se lo permita Que le muestre la categoría europea que posee Tranquilo 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 no puede entrar Ah entró solo Y las manos boludo Y si probamos poniendo las manos arquerito Es esta Atrás No me lo terminé pedazo de vergue Ahí va De La Cruz Dale No Que hiciste hijo de tu madre Esqueloto Se viene para la vecina Voy a relatar como ¿Quién era ese? Walter Nelson Esqueloto es buen partido igual Sacando el error ese que se la regaló a De La Cruz Buen partido Toma Martínez que va Ahí va El ex River El ex River Con la ley del ex cumpliendo Poniendo el 1-2 a los 78 minutos Se hubiera subido Mirá el tío que metió el sprint Era un pase acá abajo Lo que quise darlo Se viene Mainero No Mainero Mainero Ni lo tenemos Mainero Arriba Para Mosquera buena pelota Ahí tiene Mosquera cruzado Acá abajo síganlo perdóname perdóname por favor no no me perdones no volví atrás y cura falta bueno nos seguimos hundiendo más todavía la tabla vamos a buscar en el fútbol argentino no más mediocampista izquierdo aris mendy no huele el perrito a rios pasa que la está rompiendo sobre eso era una vida real y carrera me gusta me gusta carrera no un jugador caro por la duda le ponemos ahí el rayito el rayito hasta preto un mc tenemos que buscar no es un mcd que va a tener que ser el titular este chico no está en color no había real rolón está para traerlo este vuelva a su verdadero nivel después vendemos al red madrid sebastián mendez este lo vamos a buscar porque tiene una creación de rescisión acorde al presupuesto que estamos dispuestos a inyectar vida mota boludo en san lorenzo juega bien después de brasil no sé qué hace ahora en paraguay creo que tengo un partido ganable dentro de todos vamos contra nivel no me fijan qué posición están pero bueno nivel no está no para año está está entre los de arriba si tiene goleadores de encima en la concha anda antes y dejan pasar pasado de un pasar pasada y tanto que atrás o de cauter gol de cauter mucho a los 40 minutos tremenda la corrida por derecha que metió indacochea de bordo lo dejaron pasar la talalia chica o menos estaba esperando ahí como un ancla para meter ese derechazo y poner el uno a cero contra uno de los punteros del campeonato un hermano tazo que metió de becky para impedir el empate de newes ya como la clava no sé quién pateó ahí día no tengo idea quién es miró de ellos a pelar está caute 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 de rechazo cruza al lado del palo no podemos desperdiciar esa jugada hoy 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 bueno que hizo el arquero boludo siempre por último minuto te empiezan a cagar a bailar y para el jugador y ya empiezan a hacer pero tu incomprensible que perdemos dos puntos estúpidos capaz que simulamos los partidos no pasa que vamos a perder todo nosotros vamos a salir jugando nada de reventarla la madre a la próxima la renta mejor pelota filtrada pelota filtrada para amana maná que van ataque para los de la torre que ahí está que golazo que golazo de maná boludo tremendo como el ápico y tenemos el primer plano la ocho lleva encima y te joder hace este crack acompañe caute que bien maná toca el medio cauterucho bombazo gol y se cumple la ley del ex de caute el bucho que tuvo no sé si una o dos temporadas en estudiante encima que le pasa que no festeja bien muy buena contra boludo que bien que la manejamos otra vez maná siendo clave y dando esa asistencia un gol y una asistencia para en este partido el principito ataca sosa toca el medio re de cabones de gol boludo no vale encima no sé nunca cómo defenderla de esas pelotas que tiran ahí no es que mirá son un montón porque los míos no bajan boludo están parados sin hacer nada de ellos bajan todo enseguida boludo siempre se quedan parados los pelotudo le vayan todos por favor loco el centro lo tiene meli que golazo de meli que manejamos esta jugada la concha como se la corrió toda mosquera centrazo de zurda justito al pie de meli así que pateamos donde se gustaba porque si no nos atajaba seguro si terminó porque era un partido que felicidad te juro desde que de la secundaria vuelvo cuando probaba la materia en febrero que no estaba tan feliz vamos a cambiar ya y lo dejamos ahí guardado cerro no es mejor pero me parece tomás martínez como que le da otra dinámica al equipo así que va a ser el titular barrián jugó rey en el primer partido dentro de suplente después no hizo nada pero bueno por ahora se queda hay mosquera capaz que probó entonces a martínez porque no pero bueno ya mover este sería el equipo titular ahora con mosquera que está re re infeliz pero bueno ya fue es el avance sigue siendo nuestro por ahora bueno los mediocampistas centrales defensivos la hora que me decepcionaron bastante pero yo de todo por ejemplo con la que tienen no está mal carrera inaldo 71 media los 227 años los dos sería más por inaldo porque se termina el contrato y saldría más barato pero podemos no ser producto y ver cuál nos queda mejor en cuanto al precio y el salario encima ganan los dos lo mismo también así que bueno a mitad de año una vez que se venda allá y se nos vaya a mosquera va a venir alguno de todos encima lo que están en tucumán después bueno este la sacamos carvajal no el medio pista central defensivo estaría entre sebastián méndez ecuatoriano cuando en eeuu cristian paredes que paraguayo que está jugando ahí en portland timbers también en eeuu en rendimiento ofensivo y defensivo tiene alto y este en medio en los dos además paredes parece que le pega a lindo la pelota y pérdida motel ex san lorenzo algunos los tendrán otros no se fue después de san lorenzo a ver así no voy a decir al sao paulo donde y ahora parece que está en cerro porteño a ver qué onda en cuanto al pie está bien paredes y bien mente capaz vamos a ir por alguno de estos dos más vale y a mi alma me convence es paredes encima el que más barato no saldría así que entre todo va a tener un pito izquierdo y entre estos dos medagampistas central defensivo ahora cómo están cuántos puntos nos sacan 23 puntos tienen cuatro equipos y el quinto que huracán tiene 22 primero nube el segundo boca racing y vélez nube que nosotros encima le sacamos un empate y 10 puntos nos llevan los primeros se nos están alejando bastante no estamos con un partido menos hasta un partido menos en caso de ganar algo bastante difícil que pueda llegar a concretarse quedaríamos novenos en la tabla de posiciones bueno hay otros equipos que le falta jugar todavía pero quedaríamos solamente a siete puntos partido contra central córdoba a ver si logramos tomar de nuevo de a3 una hinchada bastante crítica de lo que han sido nuestros últimos partidos no el último pero lo anterior es así y bueno a intentar mantener esa racha de tres puntos que pudimos conseguir contra estudiantes de la plata club que encima estaba jugando la copa libertadores también final que hizo amigo tiró un cuellazo para atrás y lo lesionó al otro en el hombro ahí está no puede ser amigo no puede ser así el fútbol el deporte más injusto que existe esta gente nos odia agarré y lo voy a poner a las transferencias ya a cerro no sé si capaz que le renovamos para sacarle un poco más de plata ahí va romero lo voy a pasar a mel y va a marcelito marcelito tiene la primera del partido y está gol ni cinco minutos y ya le clavamos el primero jugador del club estando de visitante muy bien pasó al ataque y marcelo no mira voy a tirarla y es un cagón de mierda arriba si marrón pero con cara como un cargo mes y en su mejor época para barriar como se lo comió mira como pide disculpa de intervista ya fue suya la culpa pero también la vota fue de este jugador que presionó muy bien la ciudad al final la peleó maná que recién entra creo que la primer pelota que toca y se hace un gol como está te va o muy bien ahí la presión y la definición excelente bien carajo tremenda victoria boludo contra el tomba siendo visitante creo que jugamos mejores que festejan estos boludos creo que jugamos mejores siendo visitante estamos teniendo más victoria no lo claman andújar se arrodillan antes y bueno vamos a ir con este último partido contra arsenal de zarandí que no me fijé cómo está la tabla así que lo voy a ver ahora rápido bueno esta última arsenal así que el partido perfecto para ser simulado nosotros décimos terceros en posición de su americana creo que iríamos a repechaje o algo de eso con 16 puntos en caso de ganar ahora podríamos quedar décimos más o menos novenos décimos así que a rezar a rezar con todas nuestras fuerzas mientras simulamos este partido contra arsenal de zarandí y empatamos 2 a 2 y bueno antes que perder prefiero empatar así que no pasa nada los monarcos y brochero no iban ganando a no nosotros arrancamos con gol de esqueleto a los 22 minutos empata los monarcos brochero que pone el 2 a 1 para ellos al 82 aparece cauterucho para sellar el 2 a 2 partido parejo como ser una estadística al menos bueno seguimos igual décimo tercero 17 puntos el primero uno saca 12 puntos ahora que racing con 29 tenemos que de más lejos pero bueno nosotros no apuntamos a salir campeón así que no pasa nada estaría bueno terminar en octavo más o menos por ahí como les había dicho y bueno ahora lo que tenemos es un partido contra boca